Bueno, vamos a continuar con el caso de Dani Alves. Dice la siguiente noticia de la defensa de Dani Alves. Se agarra el flujo vaginal de la víctima que demuestra el consentimiento. Bueno, esto estaría un poco cogido por los pelos, ¿no? ¿Por el flujo vaginal de la víctima se puede demostrar el consentimiento, señor abogado? En estos días, desde que salió esta noticia, Jesús, pues se ha oído de todo en la red. Todo el mundo opina, todo el mundo habla. A mí me gustaría, ya que me preguntas por esto, hacer un pequeño alegato en pro de la justicia en general. Siempre desde la máxima objetividad. Yo no tomo partido ni por Alves ni por la víctima. No conozco el procedimiento. Cualquier detalle cuenta. No he hablado con Alves, no he hablado con la víctima. Por tanto, siempre hablo desde la neutralidad. Pero, como digo, me gustaría hacer este pequeño alegato en el sentido de que la gente debe de entender o intentar entender a la víctima, por supuesto. También hay que intentar entender al supuesto agresor, la gente que crea en él. Hay que entender también el abogado de la víctima. Y, sobre todo, hay que entender también el trabajo, a veces muy complicado, que tiene el abogado defensor penal en un caso de estas características. Digo esto porque la gente debe de saber y comprender que el abogado normalmente tiene la perspectiva de lo que le cuenta su defendido. Normalmente, en este tipo de delitos, es muy difícil que alguien te diga yo lo he hecho, he hecho una agresión sexual, la he violado. Es muy difícil. Normalmente, o no te lo van a decir o te lo van a justificar hasta el final. Por tanto, la visión que tiene el abogado es la inocencia de su cliente. Yo estoy seguro, seguro que Alves, no sé si lo habrá hecho o no, pero si lo ha hecho, no se lo ha contado a su abogado. Estoy completamente seguro, o casi completamente seguro. Dicho lo cual, como digo, el trabajo del abogado es defender, es su obligación defender a muerte a su cliente, y esto es una obligación deontológica y, además, moral. Solamente el abogado de Alves, ya la voy con lo que me preguntas, en este caso ha estado en la prisión con Alves, ha escuchado lo que le ha dicho Alves, los argumentos, cómo habrá aclamado justicia, la justicia que Alves entiende para él. Esto todo el abogado se lo lleva a su casa, se hará su propia convicción, pero, desde luego, lo que le dice su cliente es que es inocente. Bien, se dice que todo no vale. Dice, no, para defender todo no vale. Y es verdad, todo no vale. Pero lo que sí que vale es lo que está en el procedimiento. Como decimos los juristas, lo que no está en autos no está en el mundo, por tanto, lo que está en autos está en el procedimiento y, por tanto, en el mundo. Ahora tenemos un informe que habla de flujos vaginales que se está, de alguna manera, dando la vuelta o sacando de contexto. Primero, este informe está en el procedimiento, es un documento médico y, por tanto, uno se puede referir a él. Es concretamente un documento del Hospital Clinic que dice, aproximadamente o algo así, que no hay lesión vaginal compatible con un coito seco. Bien, esto lo dice un informe médico que está en las actuaciones y que no es un informe partidista, sino que es un informe a priori neutral. Por tanto, el abogado de Alves lo que hace, que es por lo que me preguntas, es coger ese informe que va a tener todo el mundo en la mesa y decir, si este informe… Pero no me interrumpa, porque cuando hay una violación suelen surgir heridas en la parte vaginal. Exactamente, a eso voy yo ahora mismo. Lo que el abogado de Alves dice, precisamente, es como no hay… Según este informe, yo saco la conclusión de que no hay violencia genital y como no hay coito seco, hay coito húmedo. Según tu pregunta, yo te diré, en mi experiencia particular sobre este tipo de asuntos, con los símbolos parciales que he visto, etc., decirte, si hay lesiones íntimas, sangrado, moratones, escoriaciones, etc., muy probablemente estamos ante una agresión sexual. Si no hay este tipo de problemas físicos, también puede haber una agresión sexual. Pero, en este segundo caso, también se abre una vía a la posibilidad de que no la haya. Si sumamos el resto de pruebas, puede que la probabilidad sea mínima, que puede que estemos en este caso, que haya una mínima posibilidad. Pero eso es a lo que se agarra el abogado de Alves con este informe que no ha creado él, sino que está en procedimiento y él lo interpreta a su manera. En definitiva, que mi pequeño alegato para terminar es, por favor, he leído mucho en las redes, no criminalicemos a los abogados penalistas que hacen su trabajo de la manera que tienen encomendado y como lo tienen que hacer para cumplir con la legalidad y con su profesionalidad. Don Jorge, le van a hacer… Señor Vera le va a hacer una pregunta. Sí, la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con lo que hizo don Jorge, en el sentido de que, efectivamente, los abogados tienen que hacer su trabajo. No puede ser de otra manera. A ver, para acá. No puede ser de otra manera, ¿no? Pero, con relación a esto que está comentando, yo le quería preguntar dos cosas. Uno, ¿cómo casa el tema de la legislación del solo sí es sí? Basada en que solo sí es sí, es decir, en el consentimiento, pues con un procedimiento como este en el que va a haber que demostrarlo, porque, claro, hay una palabra contra otra. ¿Cuál es la que tiene más peso? Según la señora Montero, tendría peso directamente lo que dice, en este caso, la mujer, porque como lo que tiene peso es el consentimiento y el consentimiento parece que no está dado, pues aquí estaríamos ante una contradicción. Y, en segundo lugar, el tema de la libertad con el hecho de que siga en prisión, porque, claro, ¿usted qué opina al respecto? No sé si hay personas que dicen, caramba, quizás este hombre, hasta que no sea juzgado, debería estar, pues no sé, retenido en su domicilio o con las medidas preventivas que sean necesarias, pero no seguir en la cárcel, porque imagínese que luego, por algún motivo, que parece que no, pero imagínese que por algún motivo luego sale libertad. Sí. Bien, respecto a la primera cuestión, creo que lo he dicho en otros programas, en realidad, para mí, la ley de CSI no tiene absolutamente nada que ver con este tema, aunque suene extraño, ¿no? La ley de CSI es una ley en la que lo que se hace es eliminar el abuso sexual y quedarnos solo con la agresión. Por tanto, tenemos que ampliar la horquilla. Jorge, no se mueva tanto porque se va la voz, se puede ser quieto. Pues está con la cabeza para arriba, para abajo y se le está yendo la voz. Bien, vamos a ver. Como decía, la ley del CSI lo que hace, básicamente, es eliminar el abuso sexual. Por tanto, lo que hace es que tengamos que ampliar la horquilla punitiva para que todos los tipos se entren. Por eso la horquilla es de cuatro a doce años. Y luego está el tema del consentimiento, que la única novedad que hace es, de alguna manera, ponerle nombre y apellidos, número de teléfono y dirección al consentimiento y especificar qué se debe entender por consentimiento. Pero esto no afecta en absoluto a aspectos procedimentales ni de carga probatoria. Esto no está dicho en un texto como el Código Penal, que es un articulado de hechos típicos, sujetos, etc. Es decir, el tipo objetivo, el tipo subjetivo de un delito. Por tanto, sigue siendo lo mismo. Hay que preguntar y hay que probar si ha habido o no ha habido consentimiento. Que no nos cuente más historias. Espera un segundito, don Jorge, que le van a... Don Jorge, pero usted ha escuchado, como yo, a la ministra de Igualdad diciendo que lo que queremos es evitar el trauma probatorio de las mujeres que luego en el juicio, pues tienen, por ejemplo, tendrá que, se va a tener que hablar del tema este al que usted está haciendo referencia con relación al flujo vaginal y otras muchas cosas que efectivamente pueden parecer como que es un viacrucis probatorio, ¿no? Sí, efectivamente. Lo hemos oído. Yo te doy mi humildísima opinión sobre el tema. Te digo que eso va a seguir siendo así, porque no cabe otra posibilidad. Va a seguir teniendo que demostrar si ha habido o no consentimiento, porque hay una carga aprobatoria, un principio constitucional de presidencia de la presidencia que está en nuestra Constitución y esto no va a cambiar. Don Jorge, manténgase quieto porque es que si no se va la voz. Haga el favor. Sí, es que estoy en usted y hay muy poquita... Ahí, 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 ahí. Vale, ahí. Por tanto, eso, como digo, no va a cambiar y va a tener que seguir probando ese consentimiento, diga lo que diga la ley que tenemos en la actualidad y la ley que venga, porque el consentimiento hay que probarlo en un delito de agresión sexual, porque, lógicamente, si no hay consentimientos o si hay consentimiento, mejor dicho, no hay agresión sexual. Termine con esto rápido porque le va a hacer otra pregunta. Sí, y luego, la segunda pregunta, respecto al tema de la prisión preventiva. Yo no sé si queréis que os haga un resumen de lo que yo opino del auto o voy directamente a lo que se me ha preguntado. Sí, vamos rápido porque tenemos poco tiempo. Bien. A mí hay un aspecto... Primero, el auto, me parece, había dos posibilidades, que era la prisión y la libertad de confianza. No nos engañemos. Las dos eran posibles. Se ha dado una, la primera, prisión, pero yo entiendo que el auto está motivado. Me explico. El auto soporta condena. Es un auto demoledor, pero que soporta condena, como también habría otro que hubiera soportado una libertad de confianza, una libertad bajo fianza. Perdón. El auto, ya lo hemos visto, es muy agresivo. Habla de indicios severos de criminalidad, que no exigen incluso un examen de las cámaras, porque ya tienen indicios bastantes. Esto no es un juicio. No hay que celebrar todas las pruebas. Con tener una serie de indicios, a un juez o la audiencia le basta para tener un auto de prisión preventiva. Bien. Ahora voy al grano. En respecto al riesgo de fuga, se habla de la comparecencia voluntaria. No le da ningún valor la sala, por cuanto dice que no conocía los indicios de criminalidad que había sobre él. Yo ahí tengo que discrepar, porque esto no es un homicidio en el que alguien haya matado a otra persona, la haya metido en un maletero y la haya enterrado. Cree que lo ha hecho muy bien, se presenta a comisaría y se encuentra que la ha visto la vecina, que la otra como lo metía en el maletero y que encima la han visto como la enterraba y que apareció. Vaya más rápido, don Jorge, porque tenemos muy poco tiempo. Bien. Bueno, pues a lo que voy. El tema clave del auto es el tema de los recursos económicos que favorecerían un viaje clandestino a su país. Por tanto, para mí el verdadero corazón, ahora que está muy de moda hablar de corazón, el verdadero corazón de este auto es la nacionalidad de Alves y la posibilidad de que vaya a Brasil. Ahora bien, a lo que voy yo es a lo siguiente. Se habla de que en la comisión de Alves está las pruebas que tiene en contra él y la elevada pena. Y eso le va a llevar a fugarse porque no tiene un tratado. Bien, he oído que no hay tratado. Yo tengo que matizar que sí que tenemos un tratado de extradición entre España, hecho en Brasilia, concretamente el 2 de febrero de 88, y está ratificado y publicado en el BOE el 21 de julio del 90. Por tanto, lo que ocurre es que en ese tratado no se permite la extradición de nacionales. Básicamente es, oiga usted, su gente mala se la devuelvo a su país, pero la mía me la quedo yo. Bien, si uno se lee el convenio, tenemos algo importante en el título 3, que es casos que no autorizan la extradición. Y en ese apartado dice, al no ser concedida la extradición, será sometido a proceso en el estado requerido a petición del requerente por el hecho que determine la extradición, salvo que el hecho no fuere punible según la ley del estado requerido. Y el apartado segundo dice, el estado requerente deberá suministrar elementos de prueba para el enjuiciamiento, obligándose a comunicar la sentencia. ¿Qué significa esto? Que si Alves se hubiera fugado, el estado brasileño, según el convenio, estaría obligado a detenerle allí y a juzgarle conforme a las pruebas que el estado español le hubiera suministrado, e incluso a comunicarle la sentencia. Yo no soy tonto y no estoy diciendo que con esto ya tengamos la libertad en el bolsillo. No, pero si se ha puesto sobre la mesa como peso en contra de Alves el tema de su convicción, su pensamiento respecto al riesgo de fuga, porque tiene indicios contra mí y la pena muy elevada, también Alves puede pensar. Pero ojo, que yo si me voy, voy a perder la fianza que me van a poner, que va a ser millonaria y voy a poder perder la fianza. Y además, eso no me asegura nadie que no se me juzgue en mi país, que será mejor que aquí, pero estamos hablando de penas brasileñas de hasta 10 años de prisión por agresión. Queda muy claro, don Jorge.